hola primero que nada quería desearles un feliz domingo de pascuas espero y en medio de todo esto estén disfrutando el tiempo con su familia verdad este recordemos en quien este tenemos nuestra esperanza y es en jesucristo verdad y también quería enseñarles un vídeo de dos personas que los aprecian mucho a continuación let me tell you guys one thing throughout life you will face adversities personal social in your family and worldwide and as long as God is in the forefront of your thoughts and of your hearts there is no obstacle that you cannot overcome I advise you this time take it as an opportunity to get close to your family especially get closer to God get to know you by getting to know him remember this is Easter this is a holy week he died to be risen in your hearts so let's rejoice and let's make him proud with your life with your actions again happy Easter from our home to yours yes guys I want to say hello to after a big big month and wishing you the best Easter also I hope I will see you soon and remember to be very very patient also remember that we love you Mr. Miguel and Gloria like again hope to see you soon guys thank you God bless you guys and remember the whole thought of everything is best and I'll leave with this picture remember he is best espero y les haya gustado el video de Miguel y Gloria y también quería número uno recordarles a sus papás de que no olviden este llenar la forma que les envié hace dos semanas este para dando la autorización para que ustedes se puedan reunir de manera virtual con nosotros vía zoom y también este los invito pues el próximo domingo a reunirnos por primera vez tenemos pensado hacerlo como a eso de las estamos entre tres de la tarde pero para más seguro este yo les voy a mandar un un mensajito puede ser que sea las tres o puede que sea la una les voy a mandar un mensajito el sábado o el viernes diciéndoles la hora exacta de cuando nos vamos a reunir el domingo para que lo tengan en mente verdad los extrañamos mucho ya tenemos ganas de verlos y necesitamos reanudar nuestras juntas así que pues vamos a ponernos creativos y usar este los medios de comunicación verdad muchas gracias nuevamente y dios los bendiga